Ay mi chiquitita me perdonas, ay me llame como papeladora Tantas sin fallas mi amor me enamoras, me enamoras Ay mi chiquitita me perdonas, a mi me llame como papeladora Tantas sin fallas mi amor me enamoras, me enamoras Así me tiro la vida tan bonita hace el perro la rey Me da tu meña, te me necesito a ver, no puedo hacer por mi cañón de la calle Si te gusta mi fe, no te me llame como papeladora Tantas sin fallas mi amor me enamoras, me enamoras Me enamoras de mi amor nunca me enamoras No trajo mucha paz a millones de amor, si quieres volver a volver a tener amor Porque lo que has vividido, en tu piel, no te quiero a mi cama y no te sé Si te quieres boxeetar, no te voy a recetar, no necesito pa' que no te aparas Me gusta la pepilla, más que la de Nueva York Cubana brasileña, a mi me quiero a la mejor Tantas sin fallas mi amor me enamoras, me enamoras Pero quiero mi hija, no te quiero a mi cama y no te quiero a mi cama Ay mi chiquitita me perdonas, a mi me encanta ver como mueve la cola Tantas sin fallas mi amor me enamoras, nunca he visto a alguien tan engañador Ay mi chiquitita me devoras, a mi me encanta ver como mueve la cola Tantas sin fallas mi amor me enamoras, me enamoras Tantas sin fallas mi amor me enamoras, me enamoras Tantas sin fallas mi amor me enamoras, me enamoras Tantas sin fallas mi amor me enamoras, me enamoras Tantas sin fallas mi amor me enamoras, me enamoras Tantas sin fallas mi amor me enamoras, me enamoras Tantas sin fallas mi amor me enamoras, me enamoras Tantas sin fallas mi amor me enamoras, me enamoras Tantas sin fallas mi amor me enamoras, me enamoras Tantas sin fallas mi amor me enamoras, me enamoras Tantas sin fallas, me enamoras, me enamoras Que voce o un tipo en vivo, siempre Ay, mi chiquitita me devora A mí me encanta ver como mueve la cola Ya casi falla, mi amor, me enamora Nunca vi toda la vida, mi vida adora Ay, mi chiquitita me devora A mí me encanta ver como mueve la cola Ya casi falla, mi amor, me enamora Me enamora, así te digo que Ay, mamá, mira qué buena está Me gusta ver a todas como se atorotan Y es fácil, dale duro, baby Me gusta la tarea porque soy sexy Las mamás se me están llenando botas, botas Están navegando todo bien que coma Aquí no corran nada, aquí se volan Este no me da como que la cola loca Ay, mi chiquitita me devora A mí me encanta ver como mueve la cola Ya casi falla, mi amor, me enamora Nunca vi toda la vida, mi amor, me enamora Ay, mi chiquitita me devora A mí me encanta ver como mueve la cola Ya casi falla, mi amor, me enamora Ay, mi chiquitita me devora Ay, mi chiquitita me devora